Yo soy Ignacio, yo soy celda normal, todos larguesen, yo voy a ser súper sabiduría normal, tú venga, clásica yo. Yo soy celda blanco con dorado. La cuarta celda se murió. Y a la segunda celda se murió. Venimos, tres, ten, de, sí! Nos vemos en el próximo video. Adiós.